Para Marco Antonio Murillo, mi esposo te amo, que bello. Mientras que me miras así, mientras me visto así, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y cañar. Ya no tengo que mirar, ni vencí de un descanso, así eres tan bello y sensual, que no te sentiré ahora mejor. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez, el orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea, y tómame, que bello cuando me amas así. Y muerde cada parte de mí, que bello son tus celos, mi hombre, que sienten cada vez que me voy. Mientras me visto otra vez, tú me preparas y espero siempre escuchar esa mentira actual que no me deja marchar. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. Y yo que te deseo a morir, que bello cuando me amas así. Y muerde cada parte de mí, que bello son tus celos, mi hombre, que sienten cada vez que me voy. Y yo que te deseo a morir, que bello son tus celos, mi hombre, que sienten cada vez que me voy. Y yo que te deseo a morir, que te deseo a morir, que me voy. Gracias por ver el video.